Considerando que algunos voceros de grupos en el exterior argumentan que, en la medida que la llamada comunidad internacional conozca los crímenes de la dictadura, éste ejercerá la presión necesaria para obligarla a tomar un rumbo democrático que los incluya. ¿Cuál es su opinión de la idea, que los países llamados democráticos y las organizaciones multilaterales basan sus acciones en reglas morales y éticas y, que por lo tanto estas responderán positivamente a sus pretensiones? El mundo no se gobierna por principios morales. Los países y las instituciones no se gobiernan por la bondad de los que ocupan el poder. No hay amistad y hermandad entre gobiernos, hay intereses compartidos. Y todos estos discursos de petición, de súplica, de los adversarios de Ortega y Murillo dentro del sistema del poder, nunca podrían tener efecto, aunque fueran sinceros, porque son discursos ante embajadores, son discursos que ya llegan con sus órdenes a las instituciones, son discursos o conversaciones con políticos que están midiendo el impacto de lo que ocurre en su posición electoral, digamos, en aquellos países donde hay elecciones. Y ninguno de estos llamados morales va a tener efecto alguno, especialmente de la manera privada en que la hacen, porque no se dirigen a los pueblos del mundo, que podrían poner presión sobre los políticos, porque lo que domina realmente es el interés. Las luchas políticas en el mundo, internacionalmente y en lo doméstico, son luchas de interés por intereses. Vivimos en un mundo en el que si conviene tolerar un genocidio, cerrar los ojos ante el peligro de un genocidio, cerrar los ojos ante la miseria, la persecución y la cárcel. Si conviene eso a un gobierno, pues se cierran los ojos y se hace caso omiso del sufrimiento humano. Esa es la realidad. Poderoso caballero es don dinero. Nos mienten los adversarios de Ortega y Murillo dentro del sistema cuando nos dicen que están luchando porque viajan de Washington a Bruselas y Bruselas a París y de París a Los Ángeles y de Los Ángeles, de vuelta a Washington y a Miami. Nos mienten cuando dicen que están luchando. Ya son seis años de viajes. Son millones de dólares gastados. Ni siquiera hacen propaganda a los públicos en los países donde se mueven para que estos públicos, esta opinión pública empuje a los políticos. Realmente se ha convertido, número uno, en un modo vivendi para una serie de aspirantes a futuras prebendas. Y en segundo lugar, se ha puesto una manera en la cual la oligarquía va conformando un equipo de relevo para que en caso de que el régimen actual no continúe, que sea desplazado por el poder que sí tiene Estados Unidos u otros poderes, pues ellos colocar a gente de su confianza, a gente que va a proteger el sistema de poder en lugar de Ortega y Murillo. Así que no nos engañemos, no nos dejemos engañar. Lo que hacen todos estos grupos de turistas políticos, de viajeros, que han gozado de presupuestos millonarios durante años, no es lucha por la libertad del nicaragüense común. Y con esto, por supuesto, no hay que decir que no deba hacerse la denuncia internacional. Por supuesto que hay que ser. Pero cuando se concentran únicamente en una forma específica de denuncia internacional y nada más, darle espalda al pueblo de Nicaragua, no apoyan la organización del pueblo de Nicaragua dentro del territorio, que es donde es fundamental, nos están indicando cuál es su papel, el papel que he descrito anteriormente. Y se lleva a cabo un doble desperdicio, un desperdicio de recursos materiales que bien podrían ser usados por los luchadores que dentro de Nicaragua necesitan desesperadamente fondos, porque son generalmente gente pobre, ¿verdad? Y un desperdicio de tiempo que se convierte en un alargamiento del calvario. Por eso es que hay que estar claro. No son estos opositores, entre comillas, no son estos grupos de viajeros políticos opositores reales al sistema del poder. No lo son. Son adversarios de Ortega dentro del sistema del poder que han encontrado una forma de vivir, que han encontrado una forma de vivir dentro del sistema, incluso fuera de Nicaragua. Y quizás algunos, ¿verdad? Quizás los más jóvenes o los menos conectados crean que están haciendo algo y se sientan que están haciendo algo. Pero la realidad fría y cruda es que detrás de estos nombres como Monteverde, como Unamo, hay zorros, hay gente que sabe lo que está haciendo, que sabe el juego de ajedrez que está jugando y que entiende perfectamente bien qué intereses están defendiendo. Y están defendiendo intereses particulares de clanes, de grupos, de clases que no son los representativos de la mayor parte de la población de Nicaragua.